Compartirlas en redes sociales, de comunicación sin tu consentimiento. El actor Gabriel Soto se unió a la larga lista de famosos que últimamente han dado su opinión acerca del gigantesco escándalo en la que tristemente Ángel Aguilar se vio envuelta. Unas fotografías se filtraron por todo el internet y gracias a esto se confirmó que ha mantenido una relación sentimental con el compositor mexicano Guzilao desde a mediados del mes de febrero. Como a la mayoría de los famosos, Gabriel Soto fue cuestionado en un aeropuerto. A él le preguntaron su opinión acerca de la reciente polémica de la joven cantante Ángela Aguilar. En un primer momento Gabriel dijo que no estaba tan enterado del asunto, pero aún así no dudó en darle de manera pública palabras de aliento a la joven cantante. Ángela merece todo mi respeto, yo la quiero mucho, es una chica talentosisísima creo que va a ser. Gabriel Soto también mencionó que Pepe Aguilar es uno de los cantantes más talentosos y un gran amigo suyo. Por esto mismo Gabriel ahondó en el tema y dijo que esto es bastante normal entre muchas personas famosas. Gabriel le recordó a Ángela que ya existen leyes como la ley Olimpia, que los protegen de este tipo de situaciones. Y bueno, finalmente a todas las personas que les pasa eso, por eso alza la voz, ¿no? Gabriel le recordó a Ángela que el compartir imágenes, o utilizar fotografías, compartirlas en redes, o prácticamente en cualquier medio de comunicación sin el consentimiento de esa persona, simple y sencillamente no está permitido. La ley Olimpia y eso pues está ahora sí que penado con cárcel, así que... Esta situación le recordó bastante a Gabriel Soto, la polémica que él mismo vivió, en la que también pudo sentirse humillado. Gabriel dijo que a pesar de ser figuras de la farándula, ellos siguen siendo humanos, y por supuesto tienen sentimientos, al igual que cualquiera de nosotros. Hijos, vi que subió algo, pero bueno, si está afectada es porque evidentemente le dolió y no se vale, ¿no? En este mismo encuentro con distintos medios de comunicación, Gabriel Soto recordó ese video, que empañó su carrera artística. Sobre esto él mencionó, Recordemos que en su video, la propia Ángela Aguilar nos dio a conocer cómo se sentía, Después de que estas imágenes prácticamente salieron a todo el mundo. Acerca de estas imágenes difundidas, Ángela mencionó que confió en una persona que definitivamente la defraudó, que esas imágenes no solamente le hicieron mal en su vida privada, sino también en el aspecto laboral. Por esta razón, Gabriel Soto con mayor razón le aconsejó a Ángela recurrir a la ley Olimpia, porque aunque no hayan sido imágenes que hayan mostrado a Ángela haciendo algo íntimo con su novio, siguen siendo unas fotografías que Ángela no quería que salieran a la luz, incluso ella ni siquiera sabía de su existencia. Recordemos que Guzzi Lau dijo que él había subido un video a sus redes sociales, y una persona de repente le hizo capturas de pantalla justo en esos momentos, sean peras o sean manzanas, Ángela nunca estuvo de acuerdo, y hasta este momento Guzzi Lau no ha vuelto a mencionar nada al respecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.